Estamos en la estación Villa Amelia, perteneciente al ferrocarril Belgrano Cargas y Logística, ramal Retiro-Rosario, CC, mano a Retiro. Vemos el edificio de estación, bien conservado dentro de todo, un 5002 aproximándose del lado de Rosario. La estación está ocupada por el cuerpo de bomberos del pueblo. Vemos el 5002 aproximándose con clinker para chain-out y vagones cerrados con azúcar para Retiro. La estación está ocupada por el cuerpo de bomberos del pueblo. La estación está ocupada por el cuerpo de bomberos del pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.